bueno mi gente de youtube como les va espero que estés muy bienvenidos ante otro nuevo vídeo de mi canal y hoy mi gente de youtube vamos a reaccionar a un canal nuevo que yo nunca reaccioné y es un canal muy nuevito que si ustedes no se han dado cuenta yo reaccioné por primera vez a Dimitri Comanac que seguramente ustedes se han dado cuenta yo reaccioné este vídeo y debido por el tema otro otro youtuber se sumó a la tendencia de hacer parkour y el vídeo vamos a reaccionar a Crazy Tiny obviamente la chica loca de que se enamora de este personaje que se llama I broke the crazy girls phone on the runway así que vamos a reaccionarlo y antes de comenzar de este de este preciso momento ya que falta muy poquito para que yo pueda irme porque tengo que ir a la final así que hoy mi gente de youtube vamos a vamos a reaccionar esto y ojalá que pueda que pueda reaccionar así que hoy mi gente de youtube para que si ustedes no se den cuenta si no me están suscribiéndose en instagram es que porque el 80% de mi vídeo no están suscritos así que suscríbanse tocar a la campanita de electrificaciones que les avisará inmediatamente cuando yo suba ante un nuevo vídeo y también si no me si no me está siguiendo por mi insta síganme en mi insta en que será mi única nueva era que estoy subiendo mucho contenido todo lo que es lo que es fotos vídeos públicos antes de otras así que bueno si me hay que decir que te tuve comencemos con el nuevo vídeo por todas ok go ok e y y y y No, 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 no ¿Quién there? ¿Qué pasa? ¿Quién tener el teléfono de nuevo? ¿Quién lo estamos viendo? ¿Quién hay que ver con el teléfono? ¿Quién ir a buscar el teléfono de nuevo? ¿Quién? ¿Quién lo tienes? ¿Quién lo tenemos? ¡Eascar! ¿Quién tenerlo en el teléfono de nuevo? No, un hijo yo no, no yo no tengo nada de nuevo. ¿Quién lo tengo en el teléfono de nuevo? ¡Oh! ¡Vamos! 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 Primera vez que veo a Manjeron a esta chica loca, es enojada. ¿Está bien? Bien. ¿Está bien? 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 ¿Cieres que? ¡Cúpera teléfono! ¡Qué tipo?! ¿Qué? Yo voy a tomar el teléfono ¿Qué, por favor? Yo voy a hacer el diámetro ¿Yo voy a tener tiempo aquí? ¿Nos? Sí, sí ¡Cúpera隊! ¡Cúpera! ¡Cúpera! ¡Cúpera, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!